En nuestros corazones, la hermosa época de la felicidad. Y para mi lindo pueblo viroleño, la alegría se vuelve felicidad. Debido al esfuerzo de nuestro alcalde, el doctor Francisco Salvador Iresi y su honorable consejo municipal. Mi nombre es María José Rivas Callejas, cuento con 19 años de edad. Soy estudiante de Ingeniería Eléctrica en la Universidad Centroamericana José Cimejo Cañas. Y es un enorme honor para mí representar con mucho orgullo a la residencial El Espino. Gracias. Generosa y leal ciudad de Santa Lucía de Zacatecoluca, rescatada en el renacer de su historia. Buenas noches, pueblo viroleño. Ante ustedes, Ivania Gabriela Amaya Menjibar, cuento con 16 años de edad. Y actualmente he finalizado mi segundo año de bachillerato de atención primaria en salud. En estas festividades de nuestra querida Zacatecoluca, me honro representar a una de las residenciales más emblemáticas de nuestra ciudad. que se caracteriza por su gente alegre, entusiasta y trabajadora. Y me refiero a mi querida residencial El Recreo Número 1. Gracias. Buenas noches, querida Zacatecoluca. Ante ustedes, Susana Segura. Y tengo el honor de representar a mi querida familia de la colonia de Lila Número 1. Que Dios Todopoderoso, te dame muchas bendiciones en este querido pueblo que día a día está luchando por seguir adelante con su rescate de su centro histórico. ¡Gracias!